En un encuentro ciudadano en el estado de Durango, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que el próximo domingo 2 de junio ganará las elecciones para servir a las y a los mexicanos y no para servirse del poder. Acompañada de candidatos a senadores, diputados federales y diputados locales de oposición, Galvez Ruiz se comprometió a unir a México, pues aseguró que ningún país dividido sale adelante ni logra la prosperidad. En su visita al estado de Chihuahua, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la represión de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua es prueba de que el PAN presenta el autoritarismo, mientras que la Cuarta Transformación significa libertad. Ahí es donde expresó su apoyo a los universitarios chihuahuenses que luchan por que la educación sea gratuita en aquella entidad, tal y como está establecido en la Constitución Política. Además, Sheinbaum recordó que llevará universidades gratuitas a aquel estado, pues recordó que el acceso a la educación sin costo es un derecho que debe cumplirse en todo el país. México tendrá un gobierno humano y al servicio de las personas. Desde el estado de Veracruz, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, señaló que continúa recorriendo el país para convocar a construir una nueva etapa para la república con justicia, con paz, prosperidad e igualdad de oportunidades. Ahí mismo, a través de sus redes sociales, presumió tener la campaña más viral en todo México, a pesar de no encabezar ni sobresalir en las encuestas.